La Tuña y la Malena La Tuña y la Malena Ya están cantando La Tuña y la Malena Ya están cantando La Tuña y la Malena Ya están cantando Ya están cantando, una doce por ciento, la otra aportando Una doce por ciento, la otra aportando Son las mujeres, amor al mío, amor al mío Son la voz de clavel en el rocillo La tuña y la malena cogen la silla Cogen la silla, la tuña y la malena cogen la silla La tuña y la malena cogen la silla Cogen la silla, que es la guitarra buena por sí Cogen la silla, que es la guitarra buena por sí Cogen la silla, que es la guitarra buena por sí Cogen la silla, que es la guitarra buena por sí Son las mujeres, amor al mío, amor al mío Son la voz de clavel en el rocillo La tuña y la malena, vaya alegría Vaya alegría, la tuña y la malena, vaya alegría La tuña y la malena, vaya alegría Vaya alegría, esta es la buena de romería Esta es la buena de romería Son la muerte, amor al mío, amor al mío Son la voz de clavel en el rocillo